La Pachamama La Pachamama Muy buenos días amigos, amigas de La Minga por la Pachamama, que gusto estarles acompañando el día de hoy, que vamos a conversar sobre la Casa Yangoy. Nos vamos hasta Cuenca, hasta el sur del país, para abrir esta ventanita entre el campo y la ciudad. Muy bien, pues muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, hola, pues mi nombre es Francisco Abad desde Cuenca. ¿Y en qué parte nos encontramos? Pues el día de hoy ustedes tienen aquí este espacio que se conoce como Casa Yangoy. Pues nos encontramos en la ciudad de Cuenca, cerquita del Parque Calderón, en una ciudad súper chiquita, súper bonita, un amigo diría con aroma pueblo, pero pues con muchísimo encanto. Y si podemos conocer este espacio, la Casa Yangoy. Claro, pues sean bienvenidos a nuestra casa. Vamos a ver, entonces, ¿por dónde empezamos? Pues te invitaría a comenzar por todo lo que es la parte de producción fresca que tenemos en la casa, que es donde nace Yangoy, donde vamos a tener productos que vienen de nuestras fincas, de nuestras fincas aliadas, a nivel de la ciudad, a nivel de la provincia y también de otras provincias. Donde te podemos comentar que de la finca La Clem vienen los aguacates, los limones, así como te podemos comentar que nuestro amigo Jonás Gites de Río Bamba nos comparte sus zucchinis y nuestro productor Henry Méndez, pues nos trae acá los babacos, las manzanas, todo desde una producción que conocemos cada uno de estos lugares. ¿Y por qué tener un espacio como este de productos frescos, además que se sabe de dónde vienen? Porque es justo para el consumidor y como para el productor que se pueda conocer cada uno de sus espacios, desde cómo se produce, quién lo trae, porque así la comidita llega con más cariño a cada una de las casas. ¿Qué más tenemos en este espacio? Pues tenemos algo que es súper tradicional siempre aquí en Cuenca, que es la horchata, que es este atado de plantitas medicinales, donde puedes encontrar desde 14 hasta 32 diferentes tipos de plantas y todas estas cultivadas de manos en las mismas fincas, en fincas diversas y algunas florcitas recogidas con mucho respeto desde el páramo. Y todo esto viene de las compañeras que vienen acá y se produce esta relación de intercambio, de comercialización. Sí, digamos que a manera de alianzas vamos generando con diferentes núcleos, entonces de estas compañeras que son las que cuidan, que son las que guardan esta arte, porque es un arte armar un atado de horchata, el balance entre hierbas cálidas y hierbas frescas, pues es lo que tenemos acá. Y ellas, las mismas que nos dan eso, pues nos dan las lechugas, nos dan los brócolis, nos dan el calé, como que siempre valorando muchísimo más esta diversidad que puede tener un sistema. ¿Qué más podemos ir conociendo de aquí, de esta casa de Yangu? Pues de aquí les puedo presentar a David. Ahí está viniendo, corriendo. David es también parte de la casa, parte del proyecto que les puede contar un poco más de lo que se viene para acá. Chévere, muchísimas gracias. Un muy buen saludo extensivo, caluroso y fraterno para todos los que están viendo este programa. Y como les comentó Francisco, pues este proyecto tiene un impacto social, el visibilizar el trabajo campesino, el trabajo de nuestros artesanos, presentándolo de una forma un poco diferente, rompiendo esquemas aquí en esta casa del Centro Histórico, que mucha de la gente que pasa por aquí dice cómo va a ser un mercadito en medio de todo el contexto del Centro Histórico de Cuenca. Pero cuando entran y ven, conocen la historia, cómo se ha venido desarrollando, pues queda totalmente fascinada al ver cómo se puede vincular desde la parte natural, desde la parte con los productos, a un espacio acorde a su presentación. Qué chévere. Y nos indicaba que aquí está la parte del mercadito, esta parte de productos frescos, ahí están van las hierbitas, tenemos las verduras, los vegetales de diversos tipos. ¿Qué más encontramos aquí en esta casa Yangoe que estamos aquí viendo en Cuenca? Claro que sí. En Casa Yangoe tenemos todo lo que son productos frescos, tenemos alrededor de unos 40 a 50 productos frescos y también tenemos lo que son los productos elaborados, los productos artesanales, ¿no? Donde damos un valor agregado al mismo producto. Tenemos lo que son, en el caso de acá, podemos ir viendo lo que son las mermeladas, tenemos mermeladitas, tenemos dulces, tenemos picles, tenemos quinoas de algunos granos, de algunos cereales, pues que van haciendo parte del complementar esta propuesta en esta tienda, en este pequeño espacio que lo hemos desarrollado. Entonces, de igual manera, estos productos, como les explicó Francisco, vienen de diferentes lugares del país. Tenemos productos procesados que vienen de Cotopaxi, tenemos de Pichincha, del noroccidente de Quito, también tenemos productos de Riobamba, tenemos productos de Guaranda, de la parte de la zona costera, de Manaví, también tenemos productos y se me escapan algunos más por ahí. Ah, sí, hay bastante diversidad también. Lo vamos a ir viendo ahí en el camino. ¿Todos estos son procesados? ¿Bajo qué criterio? ¿Cuál es el sentido de todos estos productos procesados? ¿Y por qué son diferentes? Por supuesto, yo creo que la parte más especial, digamos así, de estos productos es el espíritu que estos conlleva. El espíritu con el que se los prepara, con el que se los elabora, ya que vienen directamente de las fincas. Y esto hace que tenga una trascendencia un poco más allá que la típica mermelada comercial que es producida por la industria. Sino más bien estos son desarrollados dentro de los pequeños espacios que se tienen en las fincas para la elaboración. Entonces, podemos decir que el espíritu que tienen nuestros productos son lo que les hace la diferencia, porque, una, los productos son cultivados con mucha dedicación, con mucho cariño, con mucho amor, y por ende, pues, los resultados de un producto procesado, elaborado en las fincas va a tener esa característica también que va a ser una denotación en función a la calidad de los productos que aquí ofrecemos. Muy bien, ¿ah? Entonces, tenemos justamente los productos frescos, los productos elaborados, ahí tenemos variedades, ¿no?, entre sal, dulce. ¿Qué más encontramos en esta casa de Yanguay? Bueno, para complementar un poquito que se me había pasado, tenemos lo que son especies. ¿Especies? Sí, especies deshidratadas, como la hierba magui, como el apio, el perejil, la albahaca, tenemos albahaca verde, albahaca morada, la albahaca de limón, también lo tenemos como especies deshidratadas, y también sal marina, sal marina con especies, y unos vinagres, que también los tenemos aquí, por decir, tenemos un vinagre espectacular que es de flor de jamaica y pétalos de rosa, entonces, acompaña muy bien a una ensaladita o algún postre que lo queramos, pues, degustar. Y tenemos también bebidas, veo al fondo también ahí. Sí, dentro de la parte de bebidas que tenemos aquí, nos acompaña la parte de lácteos. En la parte de lácteos, estos vienen de un productor aquí en el Azuay, netamente, en el Cantón Nabón, en la comunidad de Siguir. Ellos se dedican, pues, a la agricultura regenerativa, a la ganadería regenerativa, donde tienen un trato diferente hacia el animal, que es lo que buscamos, ¿no? Un manejo bastante bonito, bastante cálido, donde los animales pasan al pastoreo, se los alimenta con el tema de hortalizas también, no reciben ningún tipo de alimento procesado o algún balanceado, que lo podamos llamar así. Y, obviamente, esto nos da una calidad de leche y una calidad de producto. Tenemos yogur natural, tenemos yogur con fruta, tenemos yogur griego. También dentro de esto tenemos lo que es una mantequilla de muy buena calidad. Y dentro de nuestras bebidas también tenemos las bebidas fermentadas, como la kombucha, ¿no? Que sabemos que tienen una altísima cantidad de probióticos. La kombucha también la tenemos por sabores y en la natural. Esto viene desde Quito, de los amigos de Quito, de Chaupi Molino. De Chaupi Molino, saludos a los compañeros también, porque llegan hasta acá también el producto. Hasta acá. Se intercambian, ¿no? Vamos haciendo los intercambios, los rueques, por decir con ellos, es muy interesante, porque de la parte de acá del sur les enviamos pepa de zambo. Que hoy pues estamos en ese proceso, ¿no? Ha acabado la cosecha del maíz, se recolectaron los zambos y estamos en el proceso de ir pelando las pepitas y sacar la pepa de zambo que nos sirve para muchos procesados que los podemos realizar allá. Y con ellos vamos haciendo este tipo de trueques, digamos así. Nuestros campesinos nos traen pepitas de zambo, les enviamos a ellos, ellos a la vez nos envían productos y así se genera una dinámica de intercambio. Y entonces en esta dinámica de intercambio también se van sumando, se van articulando diversos espacios también, ¿no? En el Ecuador. Así es. De eso es lo que trata, ¿no? Hacernos un tejido, lo que conversábamos hoy en la mañana, que este tejido vaya creciendo en función al impacto que va teniendo en las diferentes localidades donde se encuentra. Entonces esto va haciendo que cada vez vayamos creciendo en el impacto social, que es lo que queremos buscar con Casa Yangoy. Muy bien. Rescatando un poco la cultura y las bebidas tradicionales de acá de Cuenca, tenemos las bebidas que son nuestras bebidas frías, las bebidas de la casa, que tenemos la horchata, muy tradicional. Ya Francisco les mostró el ramito de nuestros montes, ¿no? Que vienen de acá de la parte sur. Y esa es la bebida tradicional de la casa, que lo pueden acompañar con un plato para picar o para simplemente si están de paso y están cansados, se pegan una horchetita en el camino a donde vayan a hacer sus labores. Muy bien. Tenemos lo que es limonada de albahaca y tenemos una limonada de maracuyá dentro de nuestras bebidas frías. Vean nomás, entonces ya sabemos cuando estemos ahí caminando por esta calle larga, pues ese largo caminar puede venir acá a disfrutar también y refrescarse, ¿no? Así es. Con estas limonadas, de estos productos, ¿no? Es importante, además que ya sabemos de dónde vienen. Es lo más importante, saber el origen de la producción, el proceso de producción y la elaboración. Y pues obviamente tenemos productos de muy buena calidad. Y también pues para los días con bastante sol y tenemos lo que es la cerveza artesanal. La cerveza artesanal viene de productores desde Ibarra, de Quito y la mitad del mundo. Entonces, de ellos tenemos lo que es cerveza embotellada y cerveza al barril, que ya vamos a conocer ese espacio también, donde tenemos la barra de cerveza con la cerveza de la casa, pero vienen de estos emprendimientos también, de estos amigos que han ido desarrollando estos productos en el caminar. Muy bien, pues entonces, ¿qué más vamos a conocer aquí en la Casa de Llego? Que nos estamos viendo que hay bastantes experiencias, ¿no? Y bastantes ahí relaciones que estamos viendo solamente partiendo desde la comida, desde el alimento. Claro que sí. Bueno, por acá empezamos con nuestro primer cuarto. Este cuartito lo hemos destinado a lo que es el chocolate artesanal. Dentro de este bonito camino, de estas bonitas redes que se tejen en algún momento, nos encontramos con Mashpi, con Alejandro, Agustina y todo su equipo de trabajo, que van, han desarrollado este chocolate en el noroccidente de la provincia de Pichincha y lo han puesto con el nombre Mashpi en función, en honor al río que está a los pies de la propiedad de ellos, ¿no? Y tenemos aquí Mashpi con alrededor de unos 10 a 12 tipos de chocolate, es del chocolate de la casa, porque como habíamos comentado, viene con esa esencia, con ese espíritu, ¿no? El de conservar los bosques primarios, la vegetación, ellos están en el Chocó Andino y mediante la elaboración de sus chocolates, que son de muy buena calidad, obviamente, van haciendo que este manejo de conservación de bosques sea sustentable, ¿no? Es del medio para financiar esta conservación, presentar una agricultura diferente, donde se puede tener productos de calidad, lo que conversábamos anteriormente, los bosques comestibles, ¿no? Los bosques que tienen una diversidad impresionante y nos van dando calidad de productos impresionantes. Tenemos el chocolate y también el café, el cafecito muy tradicional dentro de nuestra cultura, este es un café que viene desde Loja, es un café de altura, un café de especialidad que viene desde Loja, nos acompaña también en este espacio dedicado al chocolate y al café. Así que saludos a los compañeros de Maspi, pues aquí están sus productos en Cuenca, ¿no? Y en un espacio amplio, bonito, grande, ¿no? Que muestra el trabajo, ¿no? Que se le va valorando también desde estos espacios. Y también vemos que también hay el producto del café también, ¿no? Así es. Y ya va como, ya no se le ve como un producto nomás, sino también se ven ahí las relaciones, las historias y las realidades sobre las cuales cada producto terminado, por decirlo así, se lo encuentra acá. Así es. Productos y proyectos que van tomando forma, ¿no? Que van llegando a estos espacios para ir aprendiendo, para ir compartiendo con la gente, con la ciudadanía que nos visita, pues estos productos vienen con toda esa trazabilidad que cuando visitas Casa Yangoe es la experiencia del conocer de dónde viene el producto y es lo más bonito que se va presentando, ¿no? Muy bien. ¿Y para dónde vamos ahora? Ahora nos vamos para la zona de los quesos. Vamos a la zona de los quesos, entonces. Un cuarto destinado totalmente a los quesos maduros y semi-maduros. Ya. En esta zona de aquí, pues tenemos los quesitos. Estos quesitos deliciosos vienen desde Sigüir. Ya. Con el compañero que lo llamamos el ahijado de cariño. ¿Con el ahijado? Con el ahijado. Él ha tenido este desarrollo, es una persona bastante joven, tiene 26 años y se metió desde que salió de su carrera universitaria, se metió al tema de la agricultura y ganadería regenerativa. Entonces, él es la persona que elabora estos quesos, igual, de igual manera es una economía familiar, no está involucrado su papá, su mamá. En una pequeña tiendita del cantón también distribuyen los quesos y los yogures. Entonces, cuando vayan para Nabón, también pregunten por los quesos maduros de Nabón, de la finca La Muga. Así, ellos han puesto a su finca La Muga, que también es un compartir en nuestra lengua quichua. Y aquí tienen justamente estos quesos maduros y también vemos que hay un espacio para poder seguramente que la gente pueda activar sus sentidos con los quesos. Por supuesto, de eso se trata, el vivir la experiencia, el poder determinar los sabores, los aromas, las calidades del producto. Entonces, cuando vienen a Casa Yangoy, les recibimos con una degustación de quesos. Aquí tenemos para degustar quesos de albahaca, quesos de orégano, quesitos semi maduros, naturales, y un queso con ají, que es con ají rocoto, que es espectacular. Hola, muy bien, pues entonces estamos en este espacio, ¿a dónde más vamos a ir? De aquí nos vamos al patio de las artesanías. Vamos a las artesanías. De aquí nos vamos a las artesanías. Hemos llegado a un espacio de los comestibles. Y vamos haciendo este proceso de irnos viendo al tema de las artesanías. Muy bien. Dentro del trabajo de Casa Yangoy, nos pareció muy importante el poder visibilizar las manos creadoras, las manos que son totalmente maravillosas para crear estas artesanías, que son obviamente de muy buena calidad y en función al contexto donde se desarrollan. Tenemos artesanías de diferentes lugares del país. Tenemos artesanías que vienen desde la Reserva Cayambe Coca en Oyacachi. Lo que son tallados, lo que son estos piro grabados que vienen desde allá, que ellos trabajan un turismo comunitario también bastante interesante. Están presentes en Casa Yangoy. Tenemos artesanías que vienen de Otavalo, de Peguche, de Inbabura, Cotacachi, de acá de la parte sur del país, lo que es Gualaseo, el Cixi, las Nieves. Y así pues hemos ido completando una variedad bastante atractiva en función a lo que aquí ofrecemos. Muy bien, pues entonces vamos viendo cómo la casa se va tomando forma, ¿no? Nos ha dado bastantes sorpresas ver también artesanías que también tienen nombre y apellido a las familias que lo producen, ¿no? Lo elaboran. Así es. Dentro de la promoción de esto nos pareció muy interesante saber y dar a conocer que la gente cuando venga y vea una artesanía valore por su proceso de elaboración. Entonces dentro de nuestras etiquetas está la familia, de dónde viene, las horas de trabajo que ha costado elaborar esta prenda y del lugar de donde provienen estas artesanías. Y así pues generamos esta trazabilidad también en esto, ¿no? Es decir, quién lo está elaborando, dónde lo está elaborando y cuánto tiempo costó. Porque a veces asimilamos como una artesanía muy cara. Pero cuando vemos las horas de trabajo que se ha tomado en realizar esta elaboración, pues decimos, sí, vale la pena. O a veces hay muchos criterios que nos dicen, es demasiado barato. Es demasiado barato en función del tiempo, de los materiales que han incurrido para la elaboración de esto. Sí, ¿no? En todo caso vamos viendo cómo nos da la posibilidad y la oportunidad de informarnos quienes queremos comprar estas artesanías, pues vamos viendo en la etiqueta. Es una información que sería importante que esté en todas las etiquetas en lo que uno compraría, ¿no? Para saber el valor del trabajo, ¿no? Y ese precio justo que a veces es tan ambiguo, ¿no? Tan lejano a veces. Así es, así es, Marcelito. Entonces, de eso tratamos de ir haciendo conciencia también desde esta parte, ¿no? Visibilizando con total transparencia lo que se hace y lo que llega a tener esta importancia del trabajo artesanal. ¿Y ahora para dónde vamos? Ahora nos vamos para la zona pasando un poquito por las artesanías, conociendo el tema de los sombreros de paño, de paja toquilla, de tamo de trigo, artesanías desde en piedras, en textiles. Nos vamos para un espacio muy interesante que es nuestra cava de vino. Vamos, vamos para la cava de vino, les invitamos. Y aquí, y así vamos llegando a los espacios que están un poquito más al fondo de Casa Yangoy. Aquí tenemos nuestra cava de vinos, pues nos pareció muy importante también ir vinculando este tipo de bebidas espirituosas, ¿no? Que nos van conectando con un buen compartir, con una buena conversación, con un espacio ameno. Y tenemos nuestra cava de vinos que son de una línea orgánica, también manejando la misma línea con la que venimos en Casa Yangoy. Estos vinitos vienen desde Chile, desde Chile, Marcelito, nos visitan estos vinos. Fue un proyecto que visitamos hace algunos años y en su momento, pues decíamos, ¿no? En ese momento soñábamos y decíamos qué interesante, qué chévere que podría ser que llevemos este vino de muy buena calidad para que la gente lo conozca. Y se elabora Casa Yangoy y conversamos con la gente de allá y ahora tenemos vino orgánico que lo podemos degustar aquí en Casa Yangoy. Tenemos cuatro tipos de vino tinto, un cabernet, un carmener, un ciray y un merlot. Tenemos un vino rosé que es bastante dulce, muy rico también y un vino blanco que es un chardonnay. Muy bien, pues da, qué sorpresa, ¿no? Que también hayan experiencias de otros países que también están haciendo su parte y cómo lograr que podamos tener la oportunidad de conocer esas experiencias. Ir vinculando, ir conociendo, abriendo un poco más allá los horizontes en función a todo lo que se genera porque en el mundo entero hay proyectos maravillosos que vale la pena, pues, que sean reconocidos y visibilizados, ¿no? Y si es que viene alguien, un compañero, compañera y dice, pero yo quisiera mi vinito que hago aquí en el Ecuador, ¿por qué no me da mi prioridad? ¿Qué pasaría ahí? La casa está abierta, Marcelito. Siempre es lo que determinamos, la casa está abierta con todas las opciones. Recibimos a todas las partes que vienen con la propuesta de ingresar con su emprendimiento, con su artesanía, con su producto y totalmente de acuerdo y con el cariño de recibirles, ¿no? Tenemos dentro de estas bebidas también las mistelas, las famosas mistelas cuencanas y eso es, viene de aquí, de la zona de la suay, ¿no? Tenemos las mistelas que también es una bebida caliente que la vamos tomando, pero si tenemos compañeros, amigos, productores de vino, invitados todos a formar parte de la cava de Casa Yangoy. Y bueno, ya que puse el tema, ¿no? ¿Quiénes no son bienvenidos acá? ¿Qué productos son los que no están? Yo veo varios, ¿no? Que no están. Que no están. Bueno, trataremos de que sigan no estando los que no son. Pero no, en definitiva, es manejar la misma línea, la misma ideología de poder encajar en este tema de valorar el emprendimiento, lo artesanal, lo natural y obviamente productos como procesados de la alta industria sí nos limitamos muchísimo, ¿no? A veces la gente nos dice, ¿y por qué no tienen esto y por qué no tienen esto? Claro, yo digo, ¿por qué no tienen unas gaseosas? ¿Cómo es posible que no haya? Oiga, que uno se siente libre aquí de esas dulces así que nos están enfermando, ¿no? Aquí en el país, en el mundo. Ah, sí, es más bien tratando de que lo otro se vaya desarrollando también con ese impulso, ¿no? Dejando de un ladito toda esa parte comercial, de marketing, que lo tenemos en la mayoría de espacios, acá es como venir a ver lo otro, o sea, tomarte una horchatita caliente o una fría, qué rico, ¿no? Y poder saber que lo vas a encontrar en un espacio totalmente comercial, digamos así. Así es. No es necesario que te sientes en la mesa para tomarte una bebida de esta, sino vienes, entras, tomas tu horchatita en tu botella de vidrio y sigues tu camino a donde. Claro, así que ahí está clarito, ¿no? Si usted dice es que no hay que tomar, no sé qué tomar, pues la horchatita, pues vecino, vecina, apuéstela a la horchata y de esa manera cuídese de esas altas dosis de dulce que nos están acá bombardeando. Muchas gracias, vamos a seguir conociendo, ¿no? Ya hemos visto aquí el espacio del vino y a dónde vamos ahora. Marcelito, de aquí les invitamos a que nos visiten en este espacio que es muy particular, también muy bonito, es nuestra cosmética natural, nuestra farmacia viva. ¡Guau! Hemos llegado al punto de Conejo de Luna, es un proyecto que nace a la par prácticamente con Casa Yangoe y es una forma de ir rescatando todo este tema de nuestras farmacias vivas, ¿no? De las plantas medicinales que hay en nuestros campos. Entonces, dándoles un valor agregado, Marcelito, en función a que hoy en día ya no es muy comercial, generalmente para una infusión, para un tecito nos venden las bolsitas que son muy ricas, pero ir rescatando, ¿no? La esencia que hablábamos desde un inicio está en lo natural, en el conectarte directamente con la planta. Y llegamos al Conejo de Luna, trabaja directamente con campesinos, a los que ellos son nuestros proveedores de todos los insumos que utilizamos para realizar nuestros destilados, para la elaboración de nuestros aceites esenciales. Hoy en día, pues, los aceites esenciales los utilizamos de diferentes maneras, para la parte de salud, para la parte de bienestar. Tenemos aceites que son comestibles, incluso, Marcelito, que cuando conversábamos, íbamos desarrollando, no me imaginaba yo realmente que un aceite esencial podía ser comestible. Y esto, pues, nos va abriendo otras miradas al mundo, ¿no? Tenemos hoy en día, con el tema de la pandemia, los alcoholes, con aceites esenciales. Entonces, tenemos el alcoholcito, que le ponemos unas gotitas del aceite, y esto, pues, ya no es el alcohol con ese olor a rayos, digamos así, que nos va reciclando las manos, sino un alcohol bastante agradable. O sea, de paso se perfuma. Y te vas perfumando de pasito, por supuesto. Y ya se pone un perfume en este tema de bioseguridad, con una personalidad, y además que sabe que llegan justamente a compañeras y compañeros que son quienes producen, ¿no? Esta, por decirlo así, materia prima, que a veces la materia prima le aleja, ¿no? A las personas, ¿no? Más bien aquí, estas relaciones con las personas, este encuentro, ¿no? Es directo, es directo, es interesante porque muchas de las veces los productores llegan aquí a Casa Yangoe en el horario de atención, y la gente los va conociendo y se va generando este diálogo, esta comunicación, usted de dónde viene, cómo se llama, cuántos años tiene, y nos sentimos bastante a gustos que este espacio se preste para eso, ¿no? Que el consumidor como tal, conozca al productor. Entonces, la relación que se va generando es bastante interesante, bastante bonita, y obviamente dentro de estos espacios en los que se han ido desarrollando poco a poco. Muy bien, pues compañero, tenemos entonces aquí variedades de esencias, y ahora, ¿para dónde vamos? Solo para acotar una cosa, Marcelito, aquí también hacemos las destilaciones. Destilaciones, ¿qué significa eso de hacer las destilaciones? Es el proceso de poner el producto de nuestras plantitas medicinales en el alambique que estamos viendo, y por un proceso de destilación, de vaporización, va arrastrando, sacando el agua y arrastrando los aceites, ¿no? Y llegamos a tener, pues, el aceitito esencial. Ah, ya. Y la casa y la cuadra se perfuma de este… ¿La cuadra? La cuadra, Marcelito, tú puedes estar caminando por la calle larga, y te llega un aroma particular, y vamos conectando con los sentidos, ¿no? Que es lo que trata. Una vez al mes, generalmente hacemos las destilaciones aquí en Casa de Angola. O sea que una vez al mes le perfuman, le aromatizan también el espacio. Le vamos, le vamos perfumando, así es. Para que la gente también venga, vea, recuerden, porque los alambiques ya están pasados de moda, como lo suelen decir. Pero que los niños vengan y vean cómo funciona un alambique, cuál es el proceso, la destilación, el tiempo que esto toma, ¿no? Y así, pues, también ir valorando el trabajo, tanto de los hermanos productores, los campesinos, como de la gente que hace este proceso. Qué importante, ¿no? Cómo se va viendo, ¿no? Todas estas técnicas, además, que giran en torno al alimento, ¿no? Y que ya no solamente se lo hace de forma comestible, sino también hay estos otros espacios, ¿no? Como estas decencias, como el alcohol mismo, ¿no? Que se le va dando otro tipo de utilidad. Así es, así es, Marcelito. Y también tenemos lo que son jabones. Ya. Jabones artesanales y bálsamo para labios. Y todo esto, entonces, asegura de que, por ejemplo, algún producto que no está saliendo rápido, ¿cómo? O sea, llegan los compañeros con sus productos frescos y, como dice la pregunta, nuestra pregunta habría que hacerles a toditos, toditos los espacios de comercialización. ¿Quién asume la pérdida? La pérdida, muy importante, ¿no? Porque cuando decimos esto, ¿a qué nos referiríamos cuando decimos quién asume la pérdida y qué pasa en su caso? Así es, es de suma importancia este tipo de economía en función a la administración de los espacios. Generalmente, en la mayor parte de casos en los que hemos podido estar presentes, el productor es el que asume la pérdida. O sea, lo que se vendió se le paga y lo que no, muchas gracias, vaya a su casa. Se le devuelve. Y si fue un día de lluvia, no se vendió nada, la gente se regresa con todos sus productos. Pero en Casa Yangoe hemos querido avanzar un poquito más allá, justamente en el tema de conciencia. Casa Yangoe prácticamente es la que absorbe y administra todo en función de generar una mínima pérdida. Realmente no queremos ser generadores de pérdida, pero si fuera el caso, Casa Yangoe es lo que asume. Y tenemos esta gran ventaja, tener esta diversidad, ¿no, Marcelito? Pues si no logramos vender todos los tomatitos o todos los pimientos, pero tenemos otros productos que sí tienen una rotación un poco más alta y así vamos equilibrando este tema de las pérdidas y hacemos que nuestros agricultores, nuestros campesinos se motiven. Se motiven porque imagínate lo que fuera, ¿no? Venga, don Juanito, doña Carmita, porque no se vendieron sus tomates y ya están dañados. No, de eso no se trata, sino más bien que la gente se entere el trabajo que se está desarrollando, cómo se les está vinculando, el trato justo que se está dando y se genera esta conciencia de consumo. Generar estas comunidades de consumidores conscientes en función a lo que se viene desarrollando, Marcelito. Y así es como nos hemos venido desarrollando en este tiempo que estamos trabajando. Así que vamos a quedar nosotros con esta pregunta, ¿no? Y es una pregunta más bien que sea reflexiva y que podamos ir entendiendo, ¿no? Este sistema económico, ¿no? En el que se plantean, ¿no? Como unos términos, unas terminologías tan abstractas, pero que no entendemos. Y más bien ahora esta pregunta nos va a permitir también llegar, ¿no? Para que nos permita reflexionar en los espacios, ¿no? ¿Quién asume la pérdida en estos espacios de comercialización, de intercambio, ¿no? Que vamos viendo aquí en la Casa de Angoy que hay varias propuestas que se salen de un modelo, de esta cadena que dicen, ¿no? Económica, más bien aquí vemos que se empiezan a hablar de estos sistemas, de estos circuitos de relaciones, ¿no? Que ya no le encadenan, sino más bien se liberan. Así, así es mi estimado Marcelito. Con esta nueva dinámica y con este tema de reflexión, nos vamos pues a conocer otro espacio de la casita, y les invitamos. Entonces vamos nosotros. Y así pues hemos llegado al… ¿Y en dónde nos encontramos? Estamos en el tercer patio de la casa, Marcelito. Generalmente las casas del Centro Histórico en Cuenca tenían tres y cuatro patios. Estamos actualmente en nuestro tercer patio, el cual… Perdón, siga, siga. El cual lo hemos desarrollado con esta misma connotación, ¿no? Ya que en ese momento, en ese tiempo de la historia, el tercer patio era la granja, era el huerto que proveía de alimento hacia la casa. Entonces, nosotros queriendo rescatar eso, nos venimos hacia estos espacios con el tema verde, Marcelito, de nuestras plantas, de nuestros viveros. Ajá. Y aquí pues es un espacio para el compartir, el diálogo, para servirnos un cafecito, una agüita aromática, una limonadita, una copita de vino, tal vez una cervecita, dentro de un espacio agradable que te desconecta totalmente de la ciudad. Oiga, entonces vemos ahí que es un espacio en donde están ahí reunidos, compartiendo, haciendo actividades, una cafetería, ¿no? Un espacio de encuentro también. Así es, es un espacio de encuentro realmente, porque a veces la cafetería ya nos va atando a esto, sino más bien un espacio de encuentro para el compartir, donde pueden degustar unos deliciosos platos, que obviamente los hacen en el restaurante de la casa y con los productos que se comercializan aquí, mi estimado Marcelito. Muy bien, pues entonces estamos viendo aquí maravillados, aquí con estas macetitas, ¿no? Hay unas macetitas, hay unas plantas. ¿Qué es lo que se quiere demostrar con todas estas? Y las mesas, ¿no? Las mesas para este espacio de encuentro. El demostrar que la naturaleza es vida, que la naturaleza, que las plantas te llevan a tener un ambiente totalmente diferente, Marcelito, donde el compartir es muy agradable, el compartir es muy bonito. Sí, ¿no? Ahí justamente vemos cómo se van, cómo lo van complementando, ¿no? Todos estos espacios, todos estos sistemas. ¿Para dónde más vamos? Nos vamos para el último patio, Marcelito. Y vamos recorriendo los espacios y llegamos al cuarto patio, Marcelito. Este es el espacio que realmente más nos gusta. El espacio más bonito porque esto se lo reconstruyó en su totalidad. Al momento la casa ya tenía su arquitectura, pero este espacio en su momento era la escombrera de la casa. La escombrera, la escombrera de la casa. Para retroalimentarles un poquito. De aquí sacamos cuatro volquetadas de escombro. Cuatro volquetadas. Cuatro volquetadas de escombro. Era un kikuyal, totalmente. Teníamos kikuyo como de un metro de alto. Ya. Y era la escombrera, Marcelito. Y algunos animalitos para aquí de compañía. Obviamente había unos animalitos, gatitos, unos roedorcitos, que pues este era su hogar, ¿no? Ya. Y cuando llegamos, conocimos este espacio y dijimos démosle también esa importancia como cualquiera de los otros y obviamente manejando el tema cultural y realizamos la construcción del hornito de leña que lo ven al final. Entonces, como para darle la misma categoría a todos los espacios, este es el espacio del horno de leña, porque todo se desarrolla en función al fuego. Y en Casa de Yangoy queríamos tener el espacio también para el diálogo, para el conversatorio en función a un fueguito, ¿no? Tenemos nuestro horno de leña, donde esperamos pues contar con la elaboración del pancito artesanal, muy típico de acá también de la SUAY. La elaboración de las pizzitas artesanales y de ahí que uno que otro pues platito diferente que lo podamos ir incluyendo dentro de la propuesta que ofrecemos aquí. Y así pues hemos ido considerando el tema de importancia como son las plantitas igual. Entonces, como ves, desde el espacio a cielo abierto, lleno de plantitas ornamentales, algunas medicinales y nuestro hornito de leña al final. Sí, pues qué lindo que está. Bueno, a mí me ha dado bastante alegría y me ha inspirado conocer la Casa Yangoy. Yangoy. Yangoy, ¿qué es Yangoy? Yangoy es una palabra en idioma waurani, en lengua waurani, que significa abrazo. Y nosotros pues le dimos la connotación de un abrazo a la vida. El abrazo a la vida que es tan bonito de escucharlo y de sentirlo. Entonces, llevándolo a nuestro contexto, aquí abrazamos a la vida con los productos naturales, abrazamos a la vida haciendo que la herencia de nuestros artesanos vaya de generación en generación. Abrazamos a la vida brindando platos de comida con una muy buena procedencia, en valor nutritivo, en valor de trazabilidad. Abrazamos a la vida en lo que hacemos, Marcelito, en el disfrute, en el compartir, en el diálogo, en la sociabilización. Entonces, Yangoy es eso, un abrazo a la vida. Y este abrazo a la vida, pues, en esta casa, en Cuenca, ¿cómo fue, pues, cómo llegó a convertirse ya en una realidad, un abrazo a la vida, no es cierto? Bueno, Yangoy realmente nace en Quito. En Quito nace Yangoy en los mercados agroecológicos, orgánicos, especialmente en el Valle de los Chillos. Yangoy es el nombre de nuestra organización, así le denominamos a Yangoy, un abrazo a la vida, donde estamos alrededor de 12 productores, conversábamos que fuimos los que impulsamos desde el inicio, y tenemos nuestros puntos de venta, ¿no?, que están en el Valle de los Chillos, ahí al lado de Sangolquí, en Sangolquí, perdón, en el centro comercial River Mall, también tenemos el punto de venta en El Dorado, en Ichimbía, y el punto en La Tacunga también. Y obviamente las fincas que están aledañas a la ciudad son espacios que están abiertos, son espacios de puertas abiertas, incluso en la pandemia. La gente que nos conocía y proveíamos de alimento, nos llamaban y decían, podemos ir a la finca, ya no aguantamos el encierro. Obviamente nos daba un poquito de miedo a nosotros también, estaba toda la familia ahí reunida, pero claro, vengan. Y se generaba unos espacios para que la gente también pueda desconectarse, que pueda soltar un poquito ese estrés que nos generaba la pandemia, ¿no? Entonces siempre hemos dicho y lo mantenemos, pues las fincas son de puertas abiertas para cualquier persona que quiera visitarnos, pues con el mayor de los gustos, siempre bienvenidos. Y así es Yangó Equito, que cuando en algún momento vinimos a trabajar aquí en el Azuay por un tema de consultorías, vimos el potencial y llega la oportunidad de este espacio. Y claro, cuando tienes esa visión del sueño, digamos así, las cosas se van abriendo, los espacios se van abriendo, las puertas se van abriendo y tuvimos total apertura en función a la gente que nos quería apoyar en el tema de inversión. Porque obviamente es un trabajo bastante alto en el gasto, digamos así, pero lo más interesante de estas personas es que, muchachos, denle, sigan adelante, miren, si no podemos apoyarles en todo en lo que podamos, porque creemos en esto, ¿no? En el rescatar el trabajo de la tierrita, rescatar el trabajo de la pachamamita para que salga a flote y denle, no esperamos ganancias, fueron unas palabras de uno de ellos que me parecía fenomenal escucharle, ¿no? Mira, como que la plata está en el banco, pónganle aquí. Y si en algún momento esto genera algo, chévere, y si no, me dará la tranquilidad que pudimos dar una ayuda a todas las personas que se pudo. Entonces, es también importante porque es lo que vas atrayendo hacia ti, ¿no? Tener empresarios de muy buen corazón, con muy buena conciencia, que puedan hacer eso, también es muy interesante y mencionarlo, ¿no? Porque también esto puede dar pie para que otra persona pueda hacer exactamente lo mismo. Como quisiéramos que haya casas como el estilo de Casa Yangoe en todo el país, porque de eso se trataría, ¿no? De hacer crecer esto en su mayor potencial, Marcelito. Claro, ¿no? Y aprender, ¿no? Que es posible hablar de estos negocios, ¿no? En el que vamos viendo que efectivamente las personas son las que van siendo prioritarias, ¿no? Sin descartar que, pues, como un negocio, pues, se vaya funcionando también, ¿no? En estos temas, ¿no? Es posible hacerlo, ¿no? Vamos viendo aquí como hay diversidad de relaciones, diversidad de espacios, de productos, y que están correlacionados. Así es, así es, Marcelito, es una verdad. Sí, y si queremos nosotros, por ejemplo, tener más información para poder comunicarnos acá, con Yangoe, ¿cómo podemos hacer? Bueno, dentro de esto están las redes sociales, que hoy en día, pues, se han vuelto una herramienta importantísima, ¿no? Tenemos nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook, como arroba Casa Yangoe. Así que usted vaya al Instagram, vaya al Facebook, usted solo se pasa en el Facebook, arroba Casa Yangoe, y ahí están. Y ahí estamos, y ahí van a poder ver un poco de los productos que ofrecemos aquí, del espacio, también hay unas fotografías muy bonitas del espacio que puedan conocer, y también tenemos el menú, el menú de los espacios de la comida aquí, porque hay un espacio que tenemos que conocer muy importante, que también es del restaurante de la casa, que se llama La María. Ya. Y cuando lleguemos, pues, a ese espacio, les contamos por qué es La María. Ya, pues, entonces, vamos a recorrer, nos sigamos recorriendo. Sigamos, Marcelito. Vamos a la minga, vamos a la minga, vamos a la minga ya. Todos a la minga, todos a la minga, todos a la minga ya. Ahora, mi estimado Marcelito y todas las personas que nos están escuchando y viendo, estamos en la barra de cerveza artesanal, se llama El Heribo. El Heribo es en función de un tema sentimental, el apego hacia nuestras herencias. Es un abuelo, un abuelo que trabajaba el campo, que nos ha enseñado y ha sembrado mucho. Entonces, quisimos darle su protagonismo también dentro de Casa Yangoy. Y aquí, este es el espacio nuevamente para el compartir, ¿no? Para servirte un platito, un sanduchito, una limonadita y también, pues, una refrescante cervecita artesanal. Con toda esta configuración de colores, de formas, manejando siempre el tema de la maderita, el tema del reciclaje, saliendo un poquito de los esquemas, ¿no? Generar un espacio diferente con esa calidez, con esa calidez, Marcelo. Y justamente ahorita vamos viendo que están ahí adecuándole, ¿no? Porque nos cuentan que ya la próxima semana, ¿qué va a pasar la próxima semana? La próxima semana es un día, son días muy importantes, Marcelito, muchísimas gracias. Días muy importantes porque es la inauguración formal de Casa Yangoy. ¿Qué día es la inauguración? La inauguración va a ser el día jueves 30 de septiembre a las 7 y media de la noche. Va a ser un encuentro muy bonito porque va a haber productores, va a haber artesanos, vamos a tener música en vivo con artistas que nos están acompañando, que también la vida es simpática, son clientes de nuestros espacios, ¿no? Ah, van a ser la inauguración, queremos sumarnos, podemos colaborar con esto. Chévere, siempre bienvenidos. Tenemos música en vivo el jueves, viernes y sábado. Viernes 1 y 2 de octubre. Entonces, el primer día tenemos música latinoamericana, el segundo día tenemos un homenaje a Silvio Rodríguez y el tercer día tenemos trova con un artista cuencano. Ya, pues entonces eso va a pasar justamente en el marco de la inauguración y seguramente en este momento, estamos en la mañana del jueves, entonces a quienes están en Cuenca, ¿no? A quienes están por el sector del Centro Histórico de Cuenca pueden ir, ¿no? Acercarse a este espacio. ¿Qué tal es que se hace de una vez la invitación para los que están tempranito viendo La Minga y dicen, yo quiero ir a las 7 de la noche urgentemente a la Casa Yangoe? Por supuesto, bienvenidos, bienvenidos siempre. Con esos brazos abiertos de aquí siempre tendrán pues un espacio para ustedes, ¿no? Este es un espacio desarrollado netamente para ustedes, para que vengan al compartir, venir a ver la diversidad que tenemos aquí y el favor sí, si nos se pueden comunicar para atenderles de mejor manera con una reservacióncita para que nadie se quede fuera, Marcelito, del evento, ¿no? Vaya a ser que lleguen todos en una sola y más bien así podemos tener algo un poco más organizado. ¿Qué número es la reservación? La reservación justamente a nuestras redes sociales están ahí toda la información a la que se pueden comunicar por Instagram, por Facebook o al correo de Casa Yangoe que es arroba casayangoe gmail.com Muy bien, pues entonces ahí está clarito, ¿no? La reservación Instagram, Facebook, arroba casayangoe. Ustedes van a estar ahí con toda confianza y pues por supuesto no perderse en este espacio. ¿Y de qué días a qué días están entonces abriendo? Ya quienes no han podido llegar a la inauguración, pero van a estar en los otros días. Claro que sí. Los días de funcionamiento de Casa Yangoe son de lunes a sábado, de lunes a jueves tenemos un horario desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, jueves, viernes y sábado. Generalmente el jueves es un día medio, medio entre la semana que a veces la gente viene en la tardecita o a veces no. Entonces tenemos un horario extendido hasta las 10 de la noche. Hasta las 10 de la noche, jueves, viernes y sábado. Hasta las 10 de la noche, jueves, viernes y sábado, así es. Muy bien, pues entonces estamos atentos aquí con estos espacios que vamos viendo, ¿no? Cómo tenemos diversidad para poder estar en este encuentro. ¿No queremos productos frescos? Pues están en la parte. Estamos ahorita justamente en el segundo piso. En el segundo piso de la casa y avanzamos para el espacio del restaurante. Les invitamos a que conozcan, por favor. Vamos a la mica, vamos a la mica, vamos a la mica ya. Listo, ahorita hemos llegado al segundo piso, a la cocina de la casa, que le podemos decir, el alma de la casa, ¿no? Donde se cocinan y se preparan estos espectaculares platos. Estamos en el restaurante La María, que ellos pues tienen una propuesta gastronómica de cocina libre y obviamente con los productos que hemos visto en nuestro mercadito en la parte de abajo. Ellos elaboran sus platos con los productos que traen nuestros campesinos y le dan esta transformación al alimento, digámoslo así, desde la parte gastronómica. Y aquí estamos con Berito, que es una de las personas pues que lidera el equipo de trabajo acá en La María. Y pues ella nos va a dar una mejor información sobre lo que es La María. Berito, por favor. Gracias, David. Bueno, sí, como ya nos comentó David, pues lo que intentamos hacer desde La María es utilizar al menos el 60% de los productos que tenemos en Yangoe. De hecho, esa es nuestra despensa de producto perecedero, podríamos decir, porque podemos ir utilizando los productos que tenemos abajo, ¿no? Obviamente, pues nos vamos enriqueciendo también de otros proveedores, siempre tratamos de que sean proveedores que, bueno, nos certifiquen o nos garanticen que el producto es de calidad. Y eso es lo que queremos hacer en cada plato, ¿no? Tenemos una cocina que se basa en producto de calidad. No estamos, como decíamos, es una cocina libre, ¿no? No queremos estar dentro de una categorización, sino más bien queremos utilizar producto de calidad y llevar a un desarrollo gastronómico alto, ¿no? Tenemos ciertos platos que son de la cocina ecuatoriana, estamos obsesionados y enamorados de la cocina ecuatoriana, pero sí queremos utilizar otras técnicas y de mundo como para poder desarrollar esos productos, ¿no? Eso es lo más importante para nosotros. Y en realidad nos movió un poco también el sentimiento de saber que todos estos productos de excelente calidad siempre han sido elaborados por manos de mujeres que nos han demostrado cariño en cada plato y es lo que queremos hacer dentro de la María, darle tributo a esa mujer que, bueno, siempre nos ha estado acompañando, dándonos de comer, cuidándonos la señora del mercado, de la tienda. Siempre hemos tenido una María que ha enriquecido nuestra gastronomía, nuestra comida, y aparte es una cuestión afectiva también que nos lleva a, de alguna manera, agradecer por ese trabajo que estas mujeres han hecho, ¿no? Podemos ir viendo de pronto los espacios. Claro, vamos. Justamente el hecho de hacerles el tributo. Por ejemplo, en la subida ya no más tenemos un macrame, que es una técnica europea, pero hemos utilizado de alguna manera, pues, lana para poder elaborar este tejido, que tiene mucho… es similar a los tejidos locales que tienen las mujeres, ponchos y demás. Además de eso, igual en la parte de acá, en nuestra barra, tenemos una pollera. Esta es una pollera que está elaborada desde cero. Sí, normalmente ese es el tamaño que tiene una pollera normal de una chola cuencana o de una mujer local. Obviamente está hecha para lavar, la hicimos, ¿no? Es un objeto que llega a costar hasta 400, 500 dólares, depende del bordado incluso que se le dé en la parte baja, ¿no? Entonces, eso es algo que nos caracteriza también dentro de la María. Siempre han sido detalles muy sutiles con los que hemos querido demostrar ese cariño. Y, igual en el salón, tenemos algunas fotografías de nuestras marías. Podemos ver al fondo, tenemos algunas fotografías. Por ahí, algunas totoras también que demuestran mucho esa forma muy sutil o elegante de demostrar a esa mujer, ¿no? Dentro de nuestra barra también hemos querido utilizar producto 100% ecuatoriano, nuestra barra se caracteriza por eso. Tenemos mis telas que son de elaboración propia, de la María, aguardiente macerado de frutas o hierbas que se venden igual por botellitas o que se utilizan igual como parte de nuestros cocteles, no nuestra coctelería. Solo espíritu nacional, producto ecuatoriano, tenemos productos como ron, como gin, un producto como la chicha madre, que es un destilado de chicha de jora. Ya utilizamos chaua, gin, crespo, bueno, tenemos algunos productos que demuestran esa calidad en el producto ecuatoriano, ¿no? Y es lo que queremos transmitir desde la María. Queremos que nuestros clientes siempre vengan, coman bien, nuestras porciones son generosas. Nuestra comida es sabrosa, es contundente, tenemos opciones de entradas, platos fuertes, postres bastante ligeros como para terminar la comida. Sacamos nuestra mejor vajilla para poderlos atender. Están invitados todos, Casa Yangoe, la María está abierta para recibirlos en cualquier momento. ¿Y de qué horas daquelas podemos venir acá? El restaurante atiende a partir de las 12 del día hasta las 10, 11 de la noche, de lunes a sábado. Cerramos solamente el domingo. Igual está abierto en la tarde, como decía, tenemos servicio no solamente de cafetería acá, sino también hacemos la alimentación para los espacios que tiene Yangoe. Entonces, es un proyecto bastante lindo, nos hemos compaginado súper bien y queremos, nada, brindar ese servicio a la gente, que pueda sentir ese cariño, ese afecto en cada cosa que hacemos. Muy bien, muchas gracias. Entonces, está clarito acá que tenemos también una vecina con bastante sabor. Sí, así es. Muy bien, entonces ya para ir cerrando el diálogo, ¿qué les parece si es que envían un saludo, un mensaje ya de cierre, ¿no? En donde seguramente hay mucha gente joven, gente que está con sueños, que está con ideas, pero también se ha vivido momentos difíciles, ¿no? En la pandemia, frente a todos esos momentos difíciles, pues, ¿cuál sería su mensaje ya para ir cerrando el diálogo? Ok, bueno, creo que desde el ámbito de la gastronomía es, no sé si mucho más fácil, pero sí creo que hay mucho más pasión, mucho más corazón para poder enganchar a la gente y decirle que se pueden hacer cosas lindas en el Ecuador, que tenemos un paraíso, que tenemos producto, que tenemos los recursos para poder hacerlo, ¿no? Y estos espacios que se desarrollan, en donde se da mucho valor al productor, como la parte más importante de poder generar una buena gastronomía o que podamos apuntalar para salir fuera, yo creo que quizás no lo tienen todos los países o quizás no se genera de este modo, ¿no? Ha habido mucha camaradería con los chicos de Yangoe, Entonces, esto nos ha permitido, pues, encontrar un espacio que a la gente le permita ver que se pueden hacer cosas chéveres y que, sobre todo, se valore el producto orgánico, el producto con mecanismos agroecológicos, que realmente se utilice producto de calidad y que la gente sienta que se puede hacer posible esto, ¿no? O sea, paso a paso yo creo que sí se puede lograr motivar a toda esa gente que en realidad se puede lograr muchas cosas bonitas en el Ecuador y que saquemos las cosas positivas, quizás, de la pandemia, el abrir negocios, el poder alinear ideas, yo creo que es algo muy positivo y que nosotros no somos los únicos a los que quizás le sucedió esto y muchísima otra gente que ha emprendido y ha podido lograr cosas buenas, ¿no? Entonces, que pensemos así, pensemos al futuro en que todo se puede lograr. Muy bien, muchas gracias, ¿no? David, ¿qué nos diría ya para ir cerrando el diálogo? Y pues muy contentos, ¿no?, de que cuando vengamos a Cuenca, pues, punto, dos puntos de encuentro así importantes, ¿no?, para poder llegar desde la Casa de Angoy y, por supuesto, a las vecinas, ¿no?, la María, ¿no?, para poder también sentir estos sabores con estos productos que sabemos de dónde vienen y que sabemos a quién estamos apoyando. Claro que sí, Marcelito, agradeciéndoles de antemano, pues, del tiempo que ustedes se toman, ¿no?, en hacer todo este trabajo importantísimo de comunicación, porque gracias a ustedes, pues, nos hacemos visibles, la gente, pues, nos puede oír, nos puede escuchar, ver lo que propuestas diferentes pueden llegar a hacer, pueden llegar a lograr y realmente motivarnos en función a que es posible. Es posible crear esta conciencia de un consumo saludable, de una propuesta gastronómica saludable en un espacio bonito, agradable, que está para todas las personas. Realmente es pensado para que puedan venir desde el más chico hasta el más grande a poder disfrutar de un momento que es el compartir, el disfrutar de una rica bebida, de un rico plato, preparado con ese cariño, con ese amor, pues, que las manos creadoras lo realizan, tanto en la tierra, con los productos agroecológicos, orgánicos, como en la transformación del alimento. Entonces, bienvenidos siempre a Casa Yangoy, al restaurante La María, aquí siempre los estaremos, pues, tratando con mucho cariño, con mucho afecto, como ustedes se lo merecen. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Da, y pues, muy contentos, nosotros seguimos con más Minga. Minga por la Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad. Bienvenidos y bienvenidas.